RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta el Cusco. Allí tiene la amabilidad de acceder a esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. El señor Werner Caballero Castro es el presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco, Cartú. Qué gusto saludarlo, señor Caballero. Muy amable como siempre. Gracias, José. Buenos días. Un gusto nuevamente estar en tu programa. ¿Cómo se presenta la presente temporada en el Cusco? Estamos en festividades patrias, ¿no? ¿Y cómo es que están observando ustedes el desarrollo? Han tenido vaivenes, problemas bastante serios que afectan al sector turismo. ¿En esta oportunidad va a haber una mejora? ¿Cómo se proyecta? Perdón, José. No te estoy copiando muy bien. Estoy con un poco de eco. A ver, ¿mejoró ahora? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Le preguntaba, señor Caballero, ¿cómo es que ustedes están esperando esta temporada de fiestas de fiestas patrias, ¿no? La llegada de turistas, ¿cuántos turistas se proyecta recibir, no? En el Cusco, con una serie de problemas que se han registrado en los últimos años. Sí, bueno, felizmente quiero dar una buena noticia. Todo lo anunciado para el día 19 de julio, pues, ha sido realmente solo... No ha sido como se esperaba, ¿no? Tanto a nivel de bloqueos, a nivel de protestos y demás. La ciudad de Cusco ha estado por lo menos tranquila. La región, todo el corredor turístico. Y eso es una buena noticia porque, además, a nivel internacional, pues, nuevamente no hemos tenido esta imagen de destino inseguro. Entonces, creemos que durante los seis meses siguientes vamos a ir recuperando progresivamente el turismo, ¿no? Salvo no suceda una situación extraordinaria. Porque, lamentablemente, como lo venía diciendo hace algunos días, el turismo fuerte del país es el turismo receptivo. Es el que programa su viaje con dos, tres, cuatro meses de anticipación. Y ese turista tiene malas noticias de nuestro país y decide cancelar la reserva, ¿no? Para este mes esperamos tener por lo menos un 10 a 15% más de la visita que hemos tenido durante los meses de junio, que, digamos, es uno de los meses más importantes del año para nosotros, por las fiestas del Inti-Raini, ¿no? Consideramos, además, que gran parte del incremento va a ser turista nacional. Se anuncia una paralización para el 27, 28, 29, por algunos grupos que insisten en movilizar en distintos puntos del país. ¿Esto los ha afectado? Usted nos explicaba que el 19 no hubo mayor afectación. En este caso, ¿las pretendidas paralizaciones han afectado? ¿Las reservas cómo caminan? Bueno, actualmente todavía hay un gran número de reservas que están en stand-by, ¿no? Están los operadores, están tratando de que esas reservas no se caigan. Estamos mostrando noticias de que Cusco está seguro, que estos días no hemos tenido bloqueos. Estamos trabajando de la mano con la policía, con la Poltour, con los otros diferentes colectivos del Cusco, no solamente del sector turismo. También hemos tenido reuniones con representantes, por ejemplo, de los mercados de abasto, los transportistas. Y creo que hay un consenso general, por lo menos en Cusco, de que Cusco no puede seguir parando, no puede seguir bloqueando las carreteras, porque esto solamente trae más recesión, más caídas de reservas, porque lamentablemente el Cusco vive del turismo. En los meses de enero, febrero, se hacía creer que el turismo no beneficia en la medida que debe a Cusco. Y eso, en estos meses siguientes, nos ha demostrado que es falso, porque ahorita vivimos todavía un poco de recesión, de crisis económica en la región de Cusco. Y esto es producto de los primeros meses del año, y que no solamente ha impactado, como te repito, al sector turismo, sino también a los diferentes otros sectores, por ejemplo, en los mercados de abasto, los transportistas, ven que no están teniendo los mismos ingresos del año pasado, que inclusive estábamos saliendo de pandemia, ¿no? Bueno, un poco para medir cómo se ha venido afectando la situación en el sector turismo, ¿no? ¿Cuántos turistas se recibía previo a la pandemia? ¿Y cuántos se reciben en estos momentos, señor caballero? Bueno, en años anteriores, o prepandemia, estábamos hablando que recibíamos más de dos millones y medio de turistas, ¿no? En todo el país, en el Cusco, más de millón y medio. Y actualmente, las proyecciones, en lo que va del año, todavía no superamos los seiscientos mil turistas, ¿no? Se cree que para finales del año vamos a llegar al millón de turistas, pero definitivamente para poder realmente tener una reactivación eficiente necesitamos retomar, recuperar esta imagen de destino seguro. Lamentablemente, todavía hay un gran porcentaje de reservas que se han caído por lo acontecido los primeros meses del año, y eso no lo recuperamos. Yo ya lo había dicho anteriormente, que ese deterioro del destino es lo que va a impactar, no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, porque lamentablemente la gente, mientras no tenga la garantía de que Cusco es un destino seguro, no va a venir al país, ¿no? Y eso es en lo que estamos trabajando actualmente, está teniendo reuniones con el CETUR, acá en Cusco también con la Gerencia de Turismo, porque lo que queremos es trabajar conjuntamente con los otros gremios, con los otros sectores, y poder impulsar el destino, ¿no? Durante el mes de junio incluso se han hecho campañas de recepción de los turistas que han llegado a Paravitiraymi, el 7 de julio que ha sido el aniversario de Machu Picchu, como maravilla del mundo, también hemos tenido una activación en el aeropuerto, y queremos poco a poco seguir mostrando que el Perú y que el Cusco son destinos seguros y que debemos recuperar esa cantidad de distritos que teníamos. ¿Cómo se está trabajando para recuperar esta imagen? Usted nos explica que se están reuniendo con autoridades de Mincetur, distintos gremios que forman parte, directa o indirectamente, del sector turismo. Pero la imagen externa es lo que de una u otra manera pesa mucho, ¿no? ¿Cómo se está tratando de recuperar esa imagen externa que fundamentalmente en el caso del Cusco sí tiene fuerte repercusión? Bueno, como te venía diciendo, se ha articulado una red de protección al turista, que bueno, ya la teníamos años anteriores, pero este año está siendo un poco más dinámica porque estamos teniendo muchas reuniones con los representantes de la policía, otros gremios, para que podamos ir teniendo la información de la mano de lo que está aconteciendo en la región y que no se filtre ninguna noticia de impacto negativo, pues que eso pueda repercusir a nivel internacional. También hemos hablado con Cancillería, se ha hablado con Mincetur, para seguir vendiendo al país como un destino expectante que tenemos a una maravilla del mundo. Han habido algunas buenas noticias en estos dos meses anteriores, no principalmente el extremo de la película Transformers. De alguna u otra manera nos ha puesto en vitrine en el mundo porque se han visto postales de nuestra ciudad, del país, y eso ha ayudado. También, como sabes, el Perú, con su restaurante central, ha sido elegido como el mejor restaurante del mundo. Esto nuevamente ha puesto la gastronomía del país en la cúspide y todas estas cosas, de alguna manera, están ayudando a que nuestra imagen de país mejore. Y vamos a seguir trabajando, reuniéndonos con algunas embajadas, representantes de países para mostrarles que el país es un país seguro. La embajadora de Estados Unidos estuvo un par de meses atrás y constató que efectivamente la crisis y convicción social que había en Cusco al ser el epicentro de estas marchas y protestas ya había cesado. Entonces, es un trabajo constante que tenemos que hacer. No podemos hacer uno o dos días, es un trabajo de meses, de recuperar esa imagen. Ahora, para finalizar, señor caballero, ¿esta temporada de julio, de Fiestas Patrias, va a ser mejor que la que tuvieron en el año 2022? Bueno, no digamos que mejor, pero estamos trabajando en que sea una época de, sobre todo, se está hablando incluso con algunas aerolíneas, hoteles, para tener algunas promociones. Hay un portal asociado a ProPeru, que es Chichuque Planes, donde se están lanzando ofertas, incluso para poder, no solamente ofrecer Machu Picchu, que Machu Picchu ahorita ya me parece que la cantidad de entradas de lo que queda de este mes está agotada. Entonces, estamos tratando de ofrecer algunos otros destinos, como por ejemplo la montaña de Siete Colores, atractivos de la Laguna de Huay, por la Laguna de Humantay, que cada vez también están mejorando la oferta turística allá en la región, ¿no? Yo le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación, señor Berner Caballero Castro, presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco. Y le dejo los micrófonos para que invite a los visitantes de nuestro país y también los que están llegando de otros puntos de diversos países a visitar el Cusco, que es, sin lugar a dudas, es nuestro principal emblema turístico en el Orbe. Por favor. Gracias, sí. No, finalmente decidí agradecerte por la entrevista y decirles a todos nuestros amigos que nos escuchan de las diferentes partes del país, pues que Cusco los espera con los brazos abiertos. Actualmente tenemos nuevos otros atractivos, incluso, por ejemplo, en el Valle de la Convención se van a desarrollar un conjunto de actividades. Ha sido galardonado uno de sus productores como mejores cafés del mundo. Entonces, queremos que más gente nuevamente visite Cusco. Cusco ya cesó de protestar, ya cesó de paralizar y ya se presenta nuevamente como una región segura para que nos puedan visitar durante toda la semana y, bueno, vísperas de ciertas patrias, ¿no? Gracias por la entrevista. Le agradezco. Era la comunicación con el señor Berner Caballero Castro, presidente de la Cámara Regional de Turismo del Cusco, Carto. RCR, la red que comunica y une al Perú.